Una nueva crisis migratoria azota cuatro estados de la República Mexicana fronterizos con el estado de Texas en Estados Unidos. En Piedras Negras, Estados Unidos cerró la frontera con México ante la llegada de migrantes por la conclusión del título 42. Las autoridades americanas mantienen la alerta. Escuche. Este martes la ciudad fronteriza de Piedras Negras registró un ligero aumento en el flujo de migrantes que cruzan hacia los Estados Unidos por el río Bravo. E incluso un grupo de casi 20 personas causó el cierre parcial del puente internacional número uno. El cierre parcial fue a las tres de la tarde con 29 minutos y fue momentos después de que un grupo de migrantes arribó a la colonia Zaragoza, localizada en los límites del río. Ahí, mujeres, hombres y niños cruzaron por una parte del río Bravo en la que apenas el agua les llegaba a las rodillas. José Anselmo es originario de El Salvador. Hace un mes y medio salió de su país junto con su esposa. Es padre de familia de tres hijos y tiene 42 años de edad. Llegó apenas este martes por la mañana a la orilla del río. Se topó con la sorpresa de observar por el cruce las lanchas y los helicópteros. Dice que en los últimos 30 metros, para poner un pie en Estados Unidos, esto no lo asusta. ¿Qué pasa cuando ustedes llegan aquí y ven las lanchas, ven los helicópteros? ¿Qué significa para ustedes? No. ¿Se impone o no? Pues por rato sí, lo creemos hasta un poco difícil, pero no imposible, porque es un reto que a la larga ya hemos sufrido mucho lo que es en el laxo del camino. Y ya estar aquí, pues yo sé que se puede, sé que se puede lograr, aunque esté difícil, pero siempre confiando en Dios que se puede salir adelante. Desde la mañana, grupos pequeños de entre dos a cuatro personas, como la familia de José, se observaron en el río. Cruzaron por esta misma parte. Fueron recibidos del otro lado y colocados en un campamento militar en donde solicitaron su asilo político. Tras solicitud del gobernador de Texas, Greg Abbott, para militarizar la frontera e impedir ingresos abruptos, este lunes el aeropuerto de Austin, localizado a unos 250 kilómetros de la frontera, aterrizaron tres aviones con militares. Se espera que este miércoles o jueves la seguridad se haga presente en esta misma ciudad. Por lo pronto, José envió un mensaje a quienes vienen en camino y espera que en un año ya pueda enviar dólares a sus familias en El Salvador. No, pues que no se rindan, que le echen ganas, porque sí se puede, a pesar que hay muchos obstáculos, a veces asalto, abuso, hasta de autoridades, y que no se rindan, que luchen por el sueño. Tal vez no es la gran, o sea, lo suficientemente grande, pero sí para sacar a la familia adelante. Desde Piedras Negras, informó Iván Sánchez, Telediario.